un caluroso saludo damos continuidad a los aspectos prácticos en lo que corresponde a los sistemas de retribución por objetivos en algunas consideraciones que podemos tener en cuenta para construir un buen sistema de retribución por los objetivos no podemos olvidar lo siguiente asegurar unos mínimos razonables para una buena realización de las tareas asignadas es decir que esos objetivos que yo establezco como mínimos pues sean medibles cuantificables preferiblemente que sean concertados y que nos permitan su alcance y realización asignar variables en función de esos objetivos cuantificables y considerar en su obtención no solamente el resultado sino también el desempeño de algunas tareas que se puedan realizar en el marco de estos y que nos permita esa consecución de objetivos tercero considerar un tercer tramo un premio para aquellas personas que sobrepasen esos objetivos que fueron fijados y no los dejemos ahí como si nada hubiese pasado como una reserva para el año siguiente sino que los incentivemos los motivemos y les generemos esa premiación como lo mencionábamos en nuestra charla anterior cuarto discutir esas variables con las personas afectadas para que puedan dar su visión da su parte sea colectiva esa construcción y claramente pues nos permita generar un mejor logro de esos objetivos en definitiva generar o desarrollar un buen sistema de retribución por objetivos no es una tarea fácil sin embargo pues tiende a ser funcional a un largo plazo siempre y cuando nosotros alineamos esos objetivos organizacionales o de nuestras compañías con los de nuestros colaboradores esto si nos va a permitir alcanzar realmente sus objetivos y hacer una alineación estratégica asimismo conocer los determinantes de las conductas de los individuos de los colaboradores es un paso imprescindible imprescindible para que nuestro sistema funcione espero haya sido provechoso para ustedes este paso rápido que dimos acerca de lo que tiene que ver con estos sistemas de retribución por objetivos muchos éxitos gracias